¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Escúchame que no quiero perder así Esa mitad de años la que yo te vi Yo solo te he hablado con la verdad Ellas se han entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Muy tarde me di cuenta que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate No te entiendo Pues ella me ha mandado, amor No es sincero Ella me ha llevado el hueco que he llevado en mi corazón Perdóname Perdóname El porgar bien Y de martes ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! En el corazón Perdóname 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 tú a mí Yo solo quiero verte más No puede ser así No has fallado Me has decepcionado Me engañaste No es cierto Ni me traicionaste No, no es cierto Esa amistad es sincera De mi pared Me duele tanto ahora recordarte Que de martes Me duele tus palabras Que de martes No sabes lo que hablas Que de martes Me voy Pero algún día Vas a comprender Que te equivocaste